Desde la mínima de octubre, en los 3,8 euros, los títulos de IAG acumulan una subida superior al 80%. En numerosas ocasiones y analizando distintos subyacentes, nos gusta recordar que una tendencia alcista es aquella que se caracteriza por construir mínimos y máximos crecientes. Así es, algo tan sencillo como eso. Y si miramos al gráfico diario, lo que tenemos desde el pasado mes de octubre son impecables mínimos y máximos crecientes. O dicho en otras palabras, en la medida en que no tengamos un precio de cierre por debajo del último mínimo creciente, en este momento en los 6,42 euros, no tendremos la menor señal de debilidad en la estructura de precios. Y por lo tanto, existe la posibilidad de que por enésima vez se reestructure el alza en busca de la resistencia más importante en este momento, los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2015 en los 8,08 euros.